Noche Noche We praise You, God We praise You, mighty God We praise You, holy God Your name, oh, great God I have another name We praise You, mighty God We praise You, mighty God We praise You, holy God Your name, oh, great God I have another name We praise You, mighty God We praise You, holy God Your name, oh, great God I have another name We praise You, mighty God We praise You, holy God Your name, oh, great God I have another name Hey, Sarah Bricka ¡Suscríbete! 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 En tu nombre, oh great, I am the God of the name We praise you mighty, we praise you holy God En tu nombre, oh great, I am the God of the name We praise you mighty, we praise you holy God Your name, oh great, I am the God of the name Y he, y he, y he, y he Marzambique ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Cuándo ya eso! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡In a hand! ¡In a hand! ¡In a hand! ¡Ajá! ¡Ah! 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 ¡Ajá! Lift your hands. Say no other way.